La ciudad ha crecido mucho últimamente y necesitamos más medios que nos acerquen y esas son unas herramientas muy útiles que nos pueden unir más y no nos hacen muy distantes entre diferentes culturas que existen. La estrategia gobierno en línea en nuestro municipio sea un pilar fundamental para que los trámites, servicios se puedan implementar dentro de nuestra ciudad. Como sabemos, pues vivimos en una era digital en donde es muy bueno que todos los ciudadanos aprendamos de estas herramientas y podamos hacerlas útiles y también de esta manera podamos utilizar el internet de una manera más útil y en beneficio para todos nosotros. ¡Super Team! ¡El superhéroe de la tecnología, la información y las comunicaciones! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!